Aquí voy a poner las gotitas del plato más rico en plaquetas, las voy a poner en la frente, unas gotitas y luego voy a procesar el aparatito para que se introduzca hasta la epidermis y la hermis, que son las capas donde vamos a trabajar la revitalización del tejido, ok? ¿Te voy a poner en la frente? No, para nada, así es que ya saben, si quieres que tu novio no se vea tan madreado, tu novio no se vea tan madreada y tan desvelada. Oye, ahorita tenemos promoción por febrero, tenemos este facial normalmente, se llama plasma de luxe que lo estoy haciendo Jaime y tiene un costo de dos mil quinientos, por el mes de febrero tenemos dos faciales por tres mil quinientos. Dos faciales por tres mil quinientos, o sea, te hacen, ¿te ahorras qué mil pesos? Te ahorras mil quinientos pesos. Súper bien, mil quinientos, súper bien. Oye, ¿y a dónde te pueden marcar? Digo, ahorita nos da la dirección, pero pásalos el número que regularmente es lo que la gente hace como que ya más directo. Mira, estoy en Plaza Remax y el teléfono, nos puedes mandar un WhatsApp, el teléfono es 81 13 58 34 88. A ver, repítelo despacito otra vez porque con ganas de que no te hablen, a ver, repítelo. 81 13 58 34 88, anóteles, 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 comadre. Mira, aquí vemos los rojitos donde estoy haciendo la estimulación del cutis, cómo se ve rojito en la zona donde se va aplicando y van desapareciendo los poros porque se va llenando del plano. Porque me decías hace ratito que tenía mucho los poros muy abiertos, ¿verdad? A ti te va a funcionar muy bien, por eso mismo. Lo que pasa es que como por toda la onda del gimnasio y todo esto, pues sudas bastante y digo, a la gente que no vaya al gimnasio también, de verdad, es muy recomendable que cuidemos la piel de nuestra cara y lo más pronto posible. ¿De qué te sirve verte bien si tienes la cara toda fregada? Exactamente, o como dicen por ahí, bien padre, te ves muy bien de lejos, pero nada más te acercas y a la madre pinche das un... Tienes muy bien lejos. Desconoces, sí, eso, eso en serio. Sí, güey. Entonces hay que cuidar la piel lo antes posible. ¿Cuándo? Ahorita ya. Ya que llamen a Elskin para que chequen lo de la promoción de ahora de febrero y pues que se pongan... La verdad es que es el regalo ideal, ahora este 14 de febrero. Una cenita que te gusta que te cueste también, unos mil, tres mil pesos. Claro, para que te pongas más cerda, pues mejor que te den una ayudadita en la cara. Y ya no te consigues hasta un mejor pretendiente. Claro, te va mejor. Te va mejor, claro, claro, felices los cuatro, no se crean. No, no se crean, pero de verdad, marquen a mi amigo Chuy aquí a Elskin y pídan lo de... Chequen lo de la promoción del tratamiento. ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo lo pueden pedir? Es el facial Plasma Deluxe. Plasma Deluxe, ya lo saben. Así es que vete a Elskin o marca para que separes tu cita. Y recuerda que este es un regalo novedoso y además pues lleno de bienestar para cualquiera de los dos. Y obviamente pues no tiene efectos secundarios ni posibilidades de una reacción eléctrica porque es algo que tu mismo cuerpo está produciendo y yo nada más lo estoy aplicando de manera exógena en la zona localizada de la cara para que se rejuvenezca, ¿ok? Muy bien, porque pues si ya sí, ya ves, si así medio jodidón me veía de tanto, ya me voy a ver mejor. Si es que, bueno, pues yo me voy a seguir aquí haciendo el tratamiento y este... Pues ya sabe, marca Elskin para que pregunte por la promoción de febrero. ¿Hasta cuándo vas a...? Hasta el 28 de febrero, es la última, este... Hasta el 28 de febrero puede usted hablar, hablar... Puedes hablar, perdón, aquí a Elskin y te van a hacer válida la promoción. Así es que ya sabe, marca Elskin al... 8113-58-34-88. Ok, ya lo saben, así es que bueno, yo me voy a seguir aquí haciendo el tratamiento. Dándome amor, dándome amor. Dándome amor, yo solo. Qué feo se escuchó. Besos, los quiero mucho.